¿Tú juegas con el car? No, yo soy bien malo con los rifles, todavía no tengo esa práctica Coño, saca 7-4, me provoca upsalan Creo que la 7-4 es un subfusil Practica un poco mientras puedas, nos desplegaremos pronto ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Te dé el tiempo! ¡Vamos, fuego hostil! ¡Váganme! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Fin de la práctica! ¡Es la hora de la verdad! Marico, te he hecho esta vez pasada Distrazy, marico No lo vi ¡Hola! O sea, como distrazy así con un sobre todo, pero rosado No te crees Sigo Avanzando hacia allá, voten, voten Battle Royale El gas se acerca muy rápido A la zona segura Un trato de recompensa aquí Lo llevo Ok Vamos para allá, vamos para allá Ok, ok, ok Hostiles entrando al área, vigilen del cielo ¡Vigilen del cielo! ¡Vigilen del cielo! ¡Vigilen del cielo! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! Llegados primero Oh weón Oh. ¿y dónde estás...? Estáje en otra mesa Oh weón Gané tu derecho Janagem Ahá Vengan muchachos Voy bajando Voy bajando El movimiento Allá viene otro Entre en el área No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Aquí, aquí, agarra balas aquí Aquí, aquí, eso Lo tengo Marquen, marquen Marquen, marquen Ya lo vi Al fondo, al fondo Samuel, marca, marca, Samuel El huevo No, llamaste el que te mató a ti Ok La cosa está fea Voy por los de la torre Ahora que están en la torre Ahí Buena, buena, buena Me bajo una mina Me bajo una mina Se revivió el del techo, cuidado La cagué Cuidado que tiene una MAC Se metió, se metió Ya estoy bien Me estoy poniendo placas, Samuel Viene más de marco Mira, ahí uno al frente Ahí uno al edificio al frente Ahí uno al edificio al frente Ahí, agarra ahí, mamacuevo, estás abatido Estás abatido el de aquí, el de aquí está abatido Te escucho gente todavía en la torre ¿Ven algo? Bueno, le metió un bazooka Soldado enemigo acercándose Nooooo Casi nooooo Acá está, tira Ahora, depende de ti Ahora está arriba la torre Coño, no cargó Nooooo Coño, no cargó No, caja que la ha vuelto por eso Ay, marico Ay, ay, ay Ay, me voy de ahí, marico Vámonos, vámonos para acá, muchachos Vámonos, vámonos para acá, muchachos Vámonos, vámonos Vámonos A mí porque no me cagó, no me cargó la MAC 10 Si no me lo hubiese bajado a los dos, weón Se demoró demasiado en cargar Si, esas armas de mierda, marico La MAC 10 es buena, pero mira, va entrando uno en el primer piso Samuel, al pendiente No, weón, me hicieron el amor, marico Ya lo vi nunca, marico Si, yo si lo vi, en la ventana Está por aquí Por aquí, vamos Ahí está Oh, weón Voy para allá, voy para allá Estarás bien, te curaré Salí de la ventana, bro Una ventana, una ventana Vámonos 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 Ya estoy bien No lo veo Ya entró, ya entró Se acabó el tiempo Se entiende que ya entró Se acabó el tiempo, a la zona obligatorio Cuidado, se muere No, que mojón, marico Que mojón Que mojón Uy No, no mueren No, no mueren No, que no mueren el otro No, hombre, que no tengo armas con que pelea Ese es el problema Ahí está Sí, ahí Marico, tú no corres más Corre más rápido Eso, eso, sí Corre más rápido, eso Buena, buena Bajo, por acá, weón Me dará tiempo Ay, va alguien para el armamento Cuidado Uy, pero... Ay, panto Weón, marico Pero qué es esto, marico Ahí ya Área saqueada Esperemos que sigan ahí, no? Qué mierda, no puedo agarrar mi armamento, chamo Sí, yo no tampoco he podido Sí, yo no tampoco he podido Me jodieron de nuevo Me jodieron de nuevo No, no vamos a poder agarrar el armamento Mejor salimos de ahí Alan, que va a terminar todo el peor Vamos para acá, será, marico Yo no sé Sí, por la... Te voy para acá, marito Ok, ya me están dando flores, marito Ay, tenia buenas armas Si Let's see Ok Ay, como ves la cosa allá abajo, Samuel, hay armas Uy, bueno Ay No No, bien, vea Pero eso es lo constante Samuel, eh... No, van tres, olvídalo Yo tengo que agarrar la meta No, marito Porque si no, no voy a poder pelear nunca No, weón Todo depende de ti Es por la victoria Voy para abajo Allí, amarito ¿Qué? Gas acercándose Reubicando zona segura Porque todo parece que la termina como por aquí Uy, mira, ya hay gente al frente Tengo la derecha Estación médica marcada Ataque aéreo de precisión enemigo ¡Cúbranse! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya lo vi, lo vi Eliminado Pueden venir pa' acá Falta uno nada más Ya está en la torre Criendo aquí el pana Oye Nos apoderamos de la torre Ahí sale el de la torre Nos apoderamos de la torre Y podamos hacer algo Ya lo vi Aquí hay un poco de mierda marico Eso, cuidado, cuidado Ese era el que estaba marcando Va subiendo por la torre Cuidado, retaguardia, cuida en la espalda Coño, pero agarra esta mierda, ay su puta madre Ah, la cague marico No se que mierda de paz Ya lo batí, ya lo batí, nazcan, porfa Marico, yo creo que vas a tener que revivir Marico, una liquidación Ay, marico UAB, enemigo arriba Espera, espera Espera que la cosa esta fea Sacas Vamos, caiga el primero, caigan detrás Me esta dando la vuelta Quiere dar la vuelta Marga, la marca, la marca Vengase para aca, para la casa Acá sin munición Cuidado que esta por aquí Quiso dar la vuelta Pendiente Acaes Mira viste Pero que es esto Acaes No puede ser Le estoy diciendo Esta en la torre uno arriba Pero no le puedo dar No hay que un ataque, ese ataque se lo va a mandar, que gastaron los amaritos Atención, ataque aéreo de precisión Huevo, no lo pudieron matar Ahí está, batido, listo, batido Remátalo, remátalo, no lo perdonen porque va a venir mucha gente y no vamos a poder aguantar No lo perdonen Hay dos ahí Va subiendo, va subiendo Huevo a la madre, por arriesgame Matan a esa desgraciada, que no nos va a dejar vivir Guarda atrás Viene, viene Guarda atrás, guarda atrás, que viene el de la moto Huevo a la madre, esta mierda, marico Al fin Bueno, bueno Estoy poniendo placa y prepárense para lo que viene Porque aquí se va a terminar todo Llegan 14 jugadores Voy a agarrar cobertura Y les voy marcando lo que viene Se escucha por la izquierda Se escucha gente por la izquierda Por aquí Sí, dos al frente Dos al frente Los tecos Abatido Abatido Pendiente la derecha, cubran la derecha muchacho Cubran la derecha, a eso me refería Hay dos abajo Tengo dos a la derecha Ah, que mala leche Qué mala leche Mami ¿Quién queda? ¿Quién queda? Voy a tratar de llegar, tengo máscara Ah, pero marico Creo que esta parte No, ya, se me acabó la máscara Esta vaina me toca solo, weón Tienes uno atrás tuyo Hijo de puta Por no dispararle a cadera, weón Coño, se ha muerto No, ya, se me acabó la derecha Verga, marico Y me cambié a la imax Porque me quedaban pocas balas Coño Es que yo la cagué con Yo, yo en vez de apoyar a la Yo la cagué, marico Porque yo salió entre unos tres Tipos Fui de frente y No les pega ninguno, marico Parezco una mierda Marico, esas doce balitas A lo mejor de la Milano Me hubiesen servido de cerca A lo mejor Dale, pues, ya, marico Ponla toda otra panas Vieron varios errores, marico Te está acá en el logado todo el tiempo Sí Ah, esa partida La podíamos ganar A pesar de todos los errores del principio A pesar de todos los errores del principio Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento Ahora es buen momento para entrar en calor Soldado enemigo acercándose ¡V real! ¡Aplaus! ¡Butaus! ¡O qué tipo a mí! ¡A instead de un lindo barco, te acercándose! ¡ lives! Lo rape I Enemigo entrando en el área Falta una bala Se acabo el recreo, es hora de visitar Warzok Marico, como decía en estos días el amigo de Juan Luis, no importa la cantidad de bajas, lo único que importa es la última Sí, marico Estoy ubicándote Tienes permiso para atacar a todos Ah, me cagaste, marico Me disparan Enemigo marcado No muerto en combate Coño, pero eso es esperado, Samar No perdías el zorro, Ibai No, yo no, no fue a mí que me tumbaron No sé quién tumbaron Para el chamo Ah, es que tiene el mismo traje que tú Alguien va a usar este equipo Vamos a buscar bala Un blindaje aquí Tengo algo de blindaje corporal aquí Coño, el bicho cayó de agarrar el contrato, ¿no? Mira, para comprar la... Para comprar la caja Están pidiendo la plata Entrega de armamento, se dirige hacia allá Marqué un paquete de ayuda Objetivo de recompensa marcado Mátalo En marcha Voten, voten Mira, que se están... Que se... ¡ settings agarrón! ¿Tenés no las partes? ¡Ay, mira, que están! Marca, marca, yo con este marca, marca Se lo lleve, hay uno detrás de nosotros, o en el cielo, por aquí, por aquí hay gente Ajá, ahí me estaban buscando ya, mira Hay gente adelante, Samuel, vienen por mí, vienen por mí Ahí está, ahí está, ahí está Pa arriba, pa arriba, pa arriba Estoy recargando Ojo, ojo, francotirador a la izquierda Pero no se olviden de la espalda Marico, venga conmigo, venga, 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 venga ¿Vas a tirarte al asalto? ¿Vas a tirarte al asalto? Plomo, pues, plomo, plomo, plomo Estoy aquí ya Tiempo de contrato agotado No, Marico, pero... Creo que está en la otra casa En la otra casa están aquí adentro Hostiles entrando en el área Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Coño, Samuel, pero apóyame a él Marico, no estoy tumbado afuera Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ay, no, Marico, rechera Pareco, ese asalto no fue nada coordinado Huevón, eso fue lo que pasó No, ya acorde, se entre después Están tres alas todavía, están tres alas Bueno, ya acorde, bueno, ya acorde Joda Revivenlo, se están reviviendo Ah, no, ese era el pana Dale, Samuel, esperanos, esperanos Demasiada show Me hubiese puesto placas y lo bajo Pero no, no me puse las placas Tengo que recuperar mi mira térmica Deja de vaina Tengo que recuperar mi mira térmica Ah, pero mirelo, hombre Está jugando con la grau, porita Ajá, y el chopo... Si, volví con la grau Pendiente de ese techo Vigiles entrando al área, vigiles del cielo Está uno de aquí allá arriba Si... Listo El equipo enemigo está rastreando tu ubicación Me hace falta una UCI Pero preferí agarrar cargador completo A ver Mirate, me están cazando Están abajo Ey, ey, ey No, Primo on Dark, Primo on Dark Ahí? Abajo, al primer piso Primo on Dark, Primo on Dark Ah, ok Contrato incumplido Se acabó el tiempo No tengo... ¿Quién me presta una UCI? Porque no tengo No puedo tirarme un asalto de cerca, weón Marcalo Uy Hostiles entrando al área Vigiles del cielo Vigiles del cielo Muchachos me... Metase dentro de la casa, man Ya voy Yo me metí por el bordecito Yo hice lo que pude Yo hice lo que pude ¿Eso es una diamati? No sé Pelearé como estaba ahí, no puedo Tengo movimiento aquí ¿Quién tiene placa? Ah, bien, 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 bien Estoy en la ventana... Marico, yo no tengo ni balas, marico Tengo balas de chopo nada, marico Bueno, cubre... Cubre... Cubre nuestras espaldas, marico Qué coño Tengo movimiento aquí Marico, tenemos cinco carajos al frente En la casa del frente Sí, pero tengo balas ahí Y se está metiendo uno Vea la nueva zona segura Tenemos tres carajos en la casa del frente Inquilación activa Fotos ajustados en las estaciones de suministros Movimiento Ventana superior Marqué por aquí Aquí en esta ventana Por aquí, vamos Estás a salvo Perdiste a los rastreadores enemigos Movimiento Está en el techo, está en el techo Está en el techo, está en el techo Marqué uno que... En el área Ya lo vi, ya lo vi Cuño Maricos, me dieron entre dos Entero acá Bueno, como anoche Vienen, 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 vienen Entró, entró, entró Vienen, 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 vienen Vienen, vienen, subiendo Vienen, subiendo, subiendo Son dos, son dos, son dos Eso, Samuel Este es Chopo, maldito Joda Lo siento Lo siento El combate aún no termina para ti ¿Qué tenían esos de... Eh, venga para acá Me hace falta placa, muchacho Vienen Lanzaré una granada pendiente Ya lo vi Ya lo vi Abatido Uy, casi me baja ¿Qué me pasa placa? Ah, me refiero Ah, me refiero, me confirmo Me confirmo, me confirmo Necesitaré blindaje corporal Necesitaré blindaje corporal Necesitaré blindaje corporal Que hay uno aquí I Gas acercándose Reubicando zona segura Viene gente Me está dando la vuelta, weón Menos mal que lo escuché Viene otro, pendiente enemigo entrando en el área, ya tengo las flacas que necesitaba está uno abajo, está uno abajo, si, uno abajo y dos abajo, ¿te viste? te lo llevaste? no, dale aaa, fue burde para yo epa, 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 ya corte, va atrás tuyo acertar, marico coño, marico, me dijiste atrás y bueno, pero tenemos chance de volver a caer creo que no, marico ¿tú crees? ya no, si, ya no no, marico, lo que pasa es que estos panas se quedaron arriba, weón si, marico pero están jugando a los cagados, weón, ¿qué van a hacer con una diamati? ¿qué es el de merda? si matan a uno, creo que podemos renacer de nuevo, porque a veces sucede no, no, tampoco, ya, o sea, sucede cuando ya, cuando estás en el, o sea, como en los círculos, pero si estás en el final, no bueno, nos hicimos un número de bajas, pues, aceptable creo que la pueden ganar, si él tiene de merda y se queda en esa altura, creo que la pueden ganar ay, qué no, compadre, creo que nos tocaron unos mancos concéntrate, tú puedes está sin bala, hombre vamos, tomato, huyalo uy, tomato, yo, es chilipa, marico acabado, marico sacala ahí una vez ahí está, Diego mire, 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 todo bien, ¿cómo está? mire bien, bien marico, terminando la chamba ustedes cómo terminaron de pasar el temblor como como mire cargarte de cagado por las réplicas fue medio horrible claro yo no me moví de la poceta yo estaba esperando que la vaina empezará a jugar y con el aire no paraba marino hoy entonces yo estaba esperando y mi mamá pegó un grito tengo miedo me quito de la ventana y elige si quítate la ventana pero que hace tranquila y después mira yo he sido honesto yo creo que duró como un minuto marico no sé duro burdas porque los temblores total temblor y tú empezó a temblar y tal ya bueno vamos a funcionar y esto se va pero me paro y con la dinera prepárate bien nos desplegaremos en breve baja entonces bueno marico cuando vi que no paraba de ahí fue que dije mierda se agarre me pare y abrí la puerta de la casa porque se pasa que lo he hecho el edificio se como que se doblan marico y que ha encerrado el departamento marico y ustedes tienen la mochilita del pego nooo yo no tengo la mochilita yo la tengo que hacer por eso fue que cuando martine dijo lo pensé dije la la cagué al fin de los tiempos me disparan marico hay uno en la torre yo estoy el de la torre te lo maté marico bueno claro pero este pana está jugando en la playa se escucha mucho viento jajajaja verga legalmente hay alguien que está en la grona es un ventilador ah el ventilador es un ventilador ah corrasco en la flor calor marico jajajaja marico está haciendo burro de calor si mucho mucho coño manden algo de esto para acá vale no jajaja marico en cuanto estás tu allá ahorita en menos 10 en menos 8 mierda así esta onda sabroso marico esta en menos 3 y se siente a menos 11 que locura ajá marico este es el viento el viento el viento es una patada en la cara siempre vistes 3 el vistes 4 uno repitió no marico es que como de menos 3 te lo bajas a menos 11 que clase de abuso es este marico enemigo es grande en el área hay no marico que hay en el agua la concha es humana de menos por un metro no pero es que se bajaron dale dale lo mata lo mata lo mata no lo remato otro y tenia machin mira diego que dejo una de segundo y una de tercero pero porque no tenia arma, me estaba buscando arma y agarro un rpg, volio un tipo que tenia un escudo pero que revivio porque me llego la miga yo los espero, yo los espero, yo los espero, no tengo balas para pelear salieron dos, salieron dos marico ya va pero si vamos para alla esta feo muévanse para alante, aquí va uno ellos voy para aca marico no se pastel muévanse para alante que se estan dando madre marico, naaa marico me tiraron un bazucazo denle para alante bicho no me deja vivir no marico yo no he pulado coño de la madre oh hombre diego dale para alante con el otro chavo si voy para aca marico me gusta el pendejo a coño de la madre el que mas te tenia eh pero que no has reanimado ahí viene samuel samuel mantente cerca no vayas a caer lejos marico vamos para aca marico no se yo aca de donde esta el compañero para agarrar armas primero tira viene gente detras viene gente detras ay no olvídate si no puedo pelear wey no tengo nada de la madre verdad marico ahi que fue lo que me salio oh diego no te vayas para alla nooo osea no hay una puta arma en esta mierda osea todo el mundo agarro lo que podia estoy buscando pantallon esta mierda opa pueda mas el huevo ajah ahí hay armas samuel si me preguntan tengo burdan efectivo compre el armamento abajo vamos para abajo compre el armamento para abajo alla y sale por aqui no veo gente no lo veo movimientos entrega de armamento se dirija estas demoliciones tambien viene una entrega de armamento en camino no se rotemos por aqui vamos palante y vamos rotando agarren balas agarren balas yo ya estoy full de balas si no tengo marico si necesita esto vamos a darle palante y vamos rotando y nos metemos en la prisión ay se agarra esta mierda se la voy a comprar plaquita wea pues ya eso es de bala o de o de ah no yo estoy full de bala que paso u a b enemigo arriba ay no pa en la plaga ya me fui ajaj como que la cosa esta fácil diolio tengo un laggy peta viene 2 viene 2 viene 2 ¡No, no te recomiendo! ¡Latámoslo! Ok, ok, ok Está tumbado, está tumbado Voy, compadre, voy Voy, empalada, empalada Ok Si ven una UCI me avisa Porque... Olvídalo, ya conseguí unas dobles Vamos por él, te vete a solo Vamos, 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 avancen, avancen Sí, pero monstruos no vayan para allá Avancen, avancen, que le estoy haciendo fuego en su presión, avancen Vamos a ver Uy, hay uno de chopo abajo Dos de chopo abajo Yo sabía, marica Solo quería ir así, tenemos uno atrás, por cierto No quería ir así, marica No, no, pero ahí el otro compadre va a aguantar, el otro compadre va a aguantar Bueno Acarraban tan malamente Sí, lo que pasa es que no salió mal Yo estaba intentando entrar al edificio, después otro en el fisco me dio con la cochina Yo sé que me vieron con un chopo también Bueno, hijo de ti Oh, Dios mío, mey, ¿sabes? ¡Holy! ¿Ah? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, mamá, pero está sudando mucho ¿Pero dónde te están picando? ¿Pero ahorita? Enemigo entrando en el área, practica un poco mientras puedas, nos desplegaremos pronto Coño, ¿qué le parece que después de esta nos quedamos un Warzone? Bueno Pero es que un Warzone sin un... Pero un Warzone con G Sí, nos quedamos juntos Eh, con un trío, un trío, pues Bueno, marico, si esos son tus... Son tus gustos y tus preferencias Se acabó el recreo, es hora de visitar Warzone Marico, tengo que... ¿Quieres un trío, güey? Pa' esta isla el coño Ya está fatidado en la isla No, que tengo que stun logado pa' esta isla No tengo Estoy buscando el de Halloween Que bueno, tiene un Chopo Que viene a hacer bien conveniente También hay que usar Chopo y MP5, manito Sí, más nada Sí Sí Hay alguien que cargue un arma larga pa' que están más lejos Ah, mierda, pa' donde? Ah Allá Coño El camino Aquí hay de grande Hay uno en el techo, marico Sí, yo lo jodí, marico Se puso a pelear conmigo Sí, pero no sé a dónde está No, ya lo jodí, ya lo jodí hace rato Pero que está persiguiendo a Samuel, ni idea Debe ser uno de los que están aliviar esto Tira ahí, al frente, en la torre En la torre, ya Estoy poniendo placa Hay uno ahí detrás tuyo, Diego Está por aquí Voy por ese, voy por ese Te cubro, te cubro ¿Lo mataste? Mateo a uno Ok Hay uno en la casita, ahí lo marcó Bien Está cayendo uno Mira, ahí está, ahí está Opa, como él tiene esta alerta, esta amenaza Cabrón No bajas esta amenaza Cabrón Está arriba, está arriba Epa Me partieron todas y cada una Opa, tengo que ver tu huevo aquí Ya, Diego, te lo maté Marcamelo, marcalo Bien Diego, remata la boca Aquí va otro, aquí va otro Movimiento Voy agarrando altura Marcalo, marcalo Está aquí Movimiento Está aquí, agarro el helicóptero ¿Qué es esto? Movimiento Abantido Uy, uy, uy Estoy recargando Estoy recargando Ya voy Entró uno por aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Joder, hasta la muerte Joder, maldito Hola Te va allí, te va a llegar uno A mí Uy, me lezó un RPG el pajao A mí, aquí Oh, maldito ¿Dónde está? Vino otro, vino otro Y ahí está Agarro el otro helicóptero ¡Pendiéntemelo! Por aquí Movimiento Alguien tiene balas de AR Mira, tenemos para la caja Compren la caja Cuando se pueda La gente está muy arrecha En movimiento Coño, apuesta mierda Se huyó Mosca, mosca Voy, 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 voy Voy, 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 voy Así de culo Pero ya tenía su pa, su pa Ya tenía su arma, huevón ¿Qué podía hacer? ¿Qué pasa? Aguantarlo, marico No sabía ¿Y dónde está? ¿Quiénes quedan vivos? Acá, Samuel ¿Y el otro pana? Pero Samuel, no te vayas de frente, marico Huevona Ajá, eso Voy a caer con los muchachos, Diego Voy a agarrarlo Madre, marico Ahí pegamos Ay, pero ¿Dónde mierda es? Coño No, eh, Diego No, sal de ahí, marico Hay demasiada gente ahí Y eso va a ser una guerra eterna allá abajo Hasta el fin de los tiempos Cúbreme, voy a agarrar mi lodau Porfa Voy pa' esto Sí, vamos pa' el lodau mejor Ya suficiente batalla vimos ahí Coño, pero es que de bola Yo no sé por qué tú te fuiste directo pa' allá Ya yo iba llegando Coño, la madre ¿Verdad ustedes se fueron, muchachos? Pa' el lodau ¿Tú caíste ahí otra vez? Yo caí en el lodau Yo estoy aquí todavía y nos hemos matado, marico Bueno, vamos, vamos a intentar No hay la madre Por está mamá hueteando Con un chico de su madre Maldita sea No jodas Denle pa'lante Por está mamá hueteando aquí, marico Ah, no se fue, marico Ay, 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 ay Yo voy pa'lante Eh, Oscar, si me puedes venir a revivir yo creo que llega No, no se está avanzando ¿Cuántos metros? Yo te entro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, el otro no es que contaba mucho, ¿no? No, marico Estamos en una zona segura Prepárense para luchar Ay, coño de la madre Te apareció el lodau No, cae con nosotros No, de bola, voy pa'lá No, de bola, voy pa'lá Dale, dale, dale Armas Ah, mira, aquí dejaron pegado a uno Subfusil localizado Voy pa'lá La visión no es muy buena Pero la otra sí Aquí hay una máscara anti-gas Voy a agarrar esa máscara anti-gas Yo odio la visión, ¿no? Sí, ya sé La visión es buena, me gusta Lo que necesito es una Milán o una UCI que haya por ahí Como arma secundaria ¿Alguien va a usar este equipo? Ah, un chopo no me vendría mal Gas acercándose Vea la nueva zona segura Subfusil localizado Esa misma es lo que necesitaba, güey Objetivo de recompensa activo Hagámoslo Liquidación 37 metros, muchachos 37 metros ¿Cuántos son? Esperemos a Diego porque estamos solos nada más Epa, regrúpese, regrúpese Epa, yo tengo ganas de comprar alguna vaina, güey Marico, tienes 1800 Mira, hay tres en donde está el tipo ¿Dónde está el tipo? Vamos a esperar a Diego Eso, Diego Marico, compré un ataque aéreo y un perrival Ah, que tienes liquidación Ah, cierto No es mucho, pero está abajo en esto Yo voy a comprarme unas placas, déjalo No, no me alcanza para las placas, que bola Ni siquiera, como ¿Dónde me di plata, Samuel? Ahhhh Ay, marico Un segundo y perdí la... Un segundo y perdí la... Direita placa Me voy a escudir, marico ¿Tú vas pa' donde? Voy a escudir Vale, te seguimos Te traí una tirolina Dale, buena idea Te voy El gas está avanzando Unas balitas no sería mal, marico De ahí se le ocurrió una caja de balas, marico Nooo Yo no tenía plata Lo menos Yo tenía 200 golos Y no de los nuevos Jajajaja Miren muchachos, yo creo que nos tenemos que tirar un asalto para esa casa Área saqueada Esperemos que sigan ahí, no? Si Ahí cayó alguien Epa, ahí hay uno Mírese, hijo de rubé Carico, ahí hay uno y nosotros no jodas ¡Ay! ¡Contactos en rientos! Te quité las placas El bicho me quitó placas Ya estoy bien ¡Húyelo! ¡Caí, caí! ¡Caí, caí! Que vea el puchito Voy Vamos por la izquierda Roteemos por la izquierda Ya, Diego Aguántala, aguántala, Diego Aguántala, ponte placa Si, yo no tengo placa ¿Quién me pasa? No tengo placa, marico Toma, toma Toma, Juan... Eh... Jaco Vamos que aquí hay un sniper allá Movimiento Yo digo que mejor vamos por las casas Vamos para allá O su... ¡Ay! Piénselo en bien No, por la izquierda, por la izquierda Exactamente, por la izquierda Agua, Diego Arriba a nosotros Arriba a nosotros Me tumbaron Ah, por la izquierda Ya... Ya lo sigo Ay... Ay... Boca, Diego Dios de todo Nada, huevo, nada Dos minas, marico Tres minas, cuatro minas Te clases, marico No estoy Te reviviste Si Hay muchas minas ahí Esto, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí No Marico, tuve Métete por ahí Porque está mirando la escalera Ah no, es que están arriba de ahí No, no vayas a... No vayas a mirar que ahí hay... Un coñazo de vaina Pero que le pueden meter por dentro Claro Coño a la madre Ya no hay revivir No te creo tan rápido Te digo Ya estamos en el cuarto gas Abatido Joder Como es buena Al frente Abatido Bueno, me parece ¡Cuídalo! ¡Ahhhh! Debí esperar un poquitico Tres Warzone Ah, vamos al Warzone Debí esperar un poquitico Aeee El trío El trío Invitando a un compañero Disclare Madre, rico Diego no está aquí ¿Cómo que, Diego no está? Ah no si está no se esta adiando esa cocha, ah te lo mando invitacion pero esta buggeado, es que lo veo pero no, osea me mando invitacion a mi tambien abandono, se unio vamos a esperar a Diego entonces vamos Diego, ahi esta ahi esta si es que parecia venia salte 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 Voy a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Nos escuchamos todos. Estamos listos. Chachos, creo que una vez jugamos con Pedro. No se si se acuerdan, pero ahí le presento a Pedro. Buenas. Mucho gusto a mi pana. Un enemigo entrando en el área. Asomanco. Yo no tengo el micrófono abierto porque es escuchable. Creo que no me escucho. Pedro, hacerme miembro principal de Asomanco. Asomanco. Este Pedro tiene problemas con el micrófono. Bueno. Vamos a hacer un poquito de acción. Hola, donde siempre. Ustedes dicen. Donde siempre. Ustedes dicen. Marquen ustedes. Vale. El weón. Allá. A ver, que este es el completo. El grande. Exactamente. Esa. Diego. Ay, marico. Diego se quedó pegado, weón. Ah, aquí estoy. Estaba miando, marico. Ya voy para allá. Vamos a ver cómo estoy funcionando. Pero este es mejor, marico. Dura un poquito más, pues. Si, las partidas son más largas. Pero... Bueno, a veces podemos durar 5 minutos. Depende del nivel del manquismo. Exacto. Del manquismo. Del manquismo. Yo creo que tienes uno atrás, marico. Tienes uno aquí. Si, me está disparando hace rato el weón. Negativo, negativo. Ah, aquí va un gran mismo cabrón. Objetivos vistos, a trabajar. Objetivo a la vista. Soldado enemigo acercándose. ¿Ven algo? No, no. Victor, entre tus dedos. Están cerca. Están cerca. Están muy cerca. Muy cerca. Están muy cerca. UABN, tú arriba. Están en la esquinita. Tengo un... No, no. Está en el aire. Está en el aire. No hay nadie aquí. Ahí está la pila, Diego. No, esto es una striker. Están en esas carcas raras. 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 Están muy bien. Yo voy por esa UCI que marcaron. Ya me han raspolado, oye. Bueno, ya... No, nos falta plata. Vamos a entrar al McDonald's. Se va a llevar hasta la comida. Sí, seguro. Mírese. Al Tropidur, ¿verdad? Al Tropidur. Oye. Por aquí, vamos. ¿Cuánto nos falta? Pues ya estamos listos. No, coña. Mira, gente a la derecha. Uy, gente a la derecha. Pendiente. En el banco. En un ataque de precisión. Le acabo a finca... Le acabo a finca unos plamas. Pero... Solamente era para cosar. Ay, que... Mira, no, marica. Ya Samuel hizo la plata. Vamos para atrás. Para la cajita de atrás. Desde aquí mismo llegamos. Vamos, Samuel. Vamos, Samuel. Vamos a comprar las armas. Que no tenemos con que pelear. Vamos, pues. ¿Dónde están las vainas? Allá. Claro. Vamos, bien. Pedro. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ya se están aproximando. Me vi tan mandado como puedo ir. Ah, como las piernas me lo permiten. Ok. Que Karen anda, bueno. Anda gorda. No vale, gorda anda es cuando carga la pila. Espera que se anda como una bala. Ya te vi. No, tío. Tengo algo de dinero extra aquí. Vuela como una maripoca. Pica como una abeja. No hay una puta placa no hay una puta plata en camiata. No hay una puta plata, muchacho. Ajá, pero no dejo, viste Eh, ahí en chopo bueno, Jacota, si quieres Ya lo vi, justamente agarré la mítica P90 La mítica P90, mami Nah, me gusta mi P90 Me gusta mi P90, me ha salvado partida Contrato de recompensa aquí Vamos por el contrato, papá Granada lanzada Se que no hay que cambiar, pero no se pa' el coño Pa' donde, pa' donde Coño agarra el bounty, quiero matar eh No tengo, no, no tengo tabla Objetivo de recompensa marcado Un enemigo te está rastreando, ten cuidado Que la madre Esta en el banco Tengo miento Si, son los escarros que estábamos disparando Que cosa, no tiene, eh, Tello, no tienes placa Yo no tengo Tello tampoco Tello Donde marca el punto amarillo del minimapa No, donde están los pedidos Ah, donde estamos nosotros Aquí, arriba Mira, los tipos se acercaron Se acercaron Se acercaron Se mueven, se mueven Están aquí Se están moviendo por el pasillo de ese edificio, Diego Por ahí Están Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí, están aquí Ah, ya se movieron Miércoles, se movieron rápido Están ahí, están aquí Están aquí, están aquí Están aquí, está aquí Están aquí, está metido este timer Están metido esta casa Ahí está metido Uno Va por aquí Apoya a Diego Dale, dale Coño, que alguien brinque aquí Voy Están abajo Están detenidos a esta mierda Están cagaditos, ¿oyó? Coño, iríamos en trompales ¿Nadie tiene flashback? No, yo no tengo Ah, yo tengo Sí, yo tengo Yo tengo flashback Eh, Pedro, tírate para acá Ok Yo voy con la flashback Mandá otro, mandá otro, Diego Marico, ¿qué fue eso? Marico, le tiré Pero la vaina roto mal ¿Qué quieres que haga? Voy con la flashback Ay, Dios Ay, marico, tienen trophy Tienen trophy, tienen trophy Déjate, vaina ¿Dónde están? Están adentro Están todos cagados adentro ¿Aquí? Sí, marico, están todos Sí, están aquí, están aquí Aquí están Marico, pero ¿cómo pueden? ¿Qué están cagados? O sea El objetivo de la recompensa Calle Probe el filo de choco Vas aproximándose Marcando nueva zona segura Eh, sí Viene una camioneta Marico, ¿alguien tiene balas de pila? Sí, tengo una Ahí va, ahí va, ahí va Tengo cuatro Dale, dale Se bajaron, se bajaron Déjate, vaina Se bajaron Vamos a buscar otro contrato Véngase Ay, ay, ay Se bajaron para allá Venga para este contrato, muchachos Y vamos a buscar una cesta A comprar placas Porque no hago nada A mí me hacen falta son balas Contrato de recompensa Aquí Yo tengo una caja de balas Cuño, cuando puedas Tírala Objetivo de recompensa Activo Hagámoslo Mira, están ahí mismo, Diego Ah, en el cabrón Sí ¿Te has puesto a agarrar el carro? Te cubro, Diego Bueno, Diego, con la pila Ahí viene el carro Ahí viene el carro Marico, viene una parrata de carro Mejor sal de ahí, güeyón Diego, vente para el ahí Te hice los cagados Ya Pásenle placa, Pedro No, Marico, los cabros que alejanos Los cabros que alejanos Vámonos, pues, vámonos para atrás Coño, sí Vamos a buscar el cabrón Toma, Pedro No, otro carro por aquí Vehículo marcado Venga, va, viene otro carro por aquí Que menos mucho va a comprar el carro Movimiento Ya se está aproximando No, vámonos para que roba la, Diego Ponte todas las placas, Pedro Tengo alguien aquí, güeyón Ahí, hay movimiento Nada, huevo, nada Marico, este tipo anda raro Me reventó demasiado rápido Voy para allá No, qué coño No, Marico, te mató Una Mac, lo vi todo Marico No, Marico Este tipo anda, este tipo anda cochino Una huevona Me disparó con la Galil Todos en la cabeza Ya vamos a estirar la caja de bala De desplegarse Huevona Todos en la cabeza con el Galil No se me ha arrecho todavía Marico, como odio la mamacuda Ahí se está andando, ahí se está andando Ahí está Se está andando Uy, francotirador Pendiente No lo vi ¿Quién le fue la bala? No, de frente Te hicieron el tío Vamos a comprar, Diego Vamos para acá Ya, ya, ya Estoy en el Ah, estoy en el Gulak Ok Estoy en el Gulak Vamos para una cesta, Marico Comprar placa Vamos para esta cesta Vamos para la cesta de atrás La de dos puntos Vamos, pues Vamos, vamos, vamos Adentro a tu compañero Me mojón, Marico Esta vez regresará a la base Me estoy moviendo para este edificio Ok, no, Marico Tú cada vez donde me pegue el ping En el Gulak, güey Ah Ah, sí, Marico Ahí sí El Gulak es asqueroso, Marico UAB, enemigo arriba Ahí sí, no hay nada que puedas hacer Vamos a comprar a Diego y placa Porque no, no, no Está bien, está muy hundido Así, Marico Mira, te parece que te da chance Creo Diego, intenta agarrar a mí No, no, Diego Bueno, no sé No, no, Diego ¿Qué dicen ustedes? No sé, Diego Ay, se lo quisieron Marico, ahí está el tipo Marico, el tipo está atrás mío Marico, la hija, Marico Y revivió a alguien Con la plata que me robó, Marico Yo pensaba que venían conmigo Yo venía contigo Ah, que mentira, Marico Que mentira Lo había dejado tocado ¿Lo puedes matar? Marcalo Matan al hijo de puta Maten al hijo de puta Está ahí, está ahí Bien, coño Pero, ¿quién no lo mata, huevón? Mátenlo Pedro, mátalo Río de la coche, río de la coche Se va a morir ya coche Al fin nos vengamos el cabrón Chamo, no, ese tipo Mosca, 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 detrás Huevo, mal No, marico Ese tipo es trampa, marico No, ese tipo es trampa No, yo lo voy a denunciar, marico Eso es mentira No, 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 no No, 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 no Tienes que deshacresar el cuello, para, por tu boca, adiós. Aquí vamos. Eres el siguiente viejo, prepárate. Atento a tu compañero de trasero. Esta vez regresará a la base. Tu equipo murió en combate, ahora depende de ti. Te he dicho que está cochino. No, está sumamente cochino. Pero si pierdes será tu fin. Embrás cuca. Esto tiene. Mareco no has cargado el arma. Si tienes bola. Peleaste duro hoy. Vuelve a la base para helicópteros. No, muchachos, vamos una para renacimiento. Vamos a darle una más, dale. Dale, dale. Hay que ir a los hombres. Joder, hay que arrecer. ¿Qué tal? ¿Por qué? Yo le iba a cumplir un año ya. En dos semanas ya esa niña tiene un año. Rápido. Ay no. No es fuerte para mí, pero bueno. Estoy ya montada en la preparativa. Necesito a alguien que se haga ropita. Que. 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 Re Atlantic. Ok. Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones se están preparando para el despliegue. ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al robo, eh! ¡Jajaja! Tiraron una flash, ven cuidado. Bien, se acabaron las tonterías. Ahora vamos en serio. ¡Inalcanzable! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos para los hangares! ¡Jajaja! ¿Vamos, pues? No, no. Verga, no. Pero ahí va a pasar el avión completo, güey. ¿Seguro? ¿Echamos bolas? Como ustedes quieran. ¡No! ¡Vamos para acá, para ayudar, loco! ¡Voten! ¡No! ¡Ya votaron! ¡Ganó mayoría! ¡Jajaja! La mayoría no es que que... ¡Vamos para los hangares! ¡No! ¡Jajaja! ¡Pero todo junto a la hangar 6! ¡No, deboja! ¡Ya yo voy para el contrato, marico! ¡Ajá! ¡Ya yo voy para el contrato! ¡Agárrate el... el scavenger, marico, güey! ¡Nos vas a necesitar plática para revivir! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Yo también! ¡Marico, ustedes fueron para los hangares! ¡Nah! ¡Claro, claro! ¡Ganó la votación! ¿Cuál votación, marico? Si está mía tiene tres puntos, marico. ¡Vamos a disparar! ¡No, jajaja! ¡Marico, no cayó pero fue nadie! ¡Jajaja! ¡Que fue lo peor! ¡Jajaja! ¡Marico, salimos ilesos! ¡Jajaja! 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 ¡Primera vez que caemos aquí y no cae nadie! ¡Bueno, luteamos toda esta vaina! ¡Objetivo actualizado! ¡A la siguiente ubicación! ¡El equipo enemigo está rastreando tu ubicación! ¡En marcha! ¡Ay, que marico! ¡Me estoy acercando al enemigo, marico! ¡Bueno, ya tenemos la caja de la plata! ¡Pero te podemos rescatar! ¡Siguiente objetivo localizado! ¡Para la madre de verdad! ¡Para allá! ¿Qué dicen ustedes muchachos? ¡Vamos a ver cuál es la distancia! ¡Ah, pero qué raro! ¡No cayó ni un alma! ¡Nadie! ¡No, marico! ¡Te he hecho estar en el hospital! ¡Yo me voy pa'l coño, marico! ¡Ah, no! ¡Es que tú estás en el hospital! ¡Ah, huevula! ¡Mira, huevula! ¡La vaina roja! ¡No, sí! ¡No, ya! ¡Si, marico! ¡Agarra la última caja, marico! ¡Agarra la última caja! ¡Porque ahí está nos da plata todo! ¡No, pero es que... ¡Marico! ¡Está en el hospital! ¡Está en el hospital! ¡Ahí te marqué un carrito para que lo agarres! ¡Y te llegues para acá para comprar! ¡Bien, pues! ¡No agarres nada! ¡Se prezca el miedo del panic! ¡Un huevo, marico! ¡Fusil de asalto aquí! ¡Espa, aquí hay una caja de placas! ¡Ahí tengo una caja de balas! ¡Mira! ¡Yo tengo una caja de placas! ¡Yo voy a tirar esta caja de placas aquí! ¡Porque yo no tengo placas! ¡Más un boté! ¡Estoy relativamente bien! ¡No, es para que agarren la caja! ¡Ah! ¡No! ¡Yo llevo una caja de balas! ¡Yo tengo una! ¡Llévate esta! ¡Ah bueno! ¡Déjame llevar! ¡Mira que hay un montón de usis! ¡Su fusil aquí! ¡Me voy a tirar esta caja de balas aquí entonces! ¡Dale! ¡Tírala! ¡Si la necesitas, tírala! ¿Alguien lo necesita? ¡No la necesito! ¡Pero tú tienes una y me quiero llevar la de placa! ¡Ok! ¡No! ¡Bueno esperemos a Samuel! ¡Samuel ¿vienes en camino ya? ¡Sí, voy en camino marido! ¡O sea, no! ¡Bueno voy! Estoy tratando de llegar a todos ustedes marido! ¡Están a 600 metros! ¡Ya agarraste el carrito! ¡Vamos a comprarlo! ¡Para juntar un vehículo! ¡Parece vacío! Pero es que el detalle es que llegue, bueno, vamos a comprarlo, pues. No, es que va a llegar, vale, es que es negativo. No, es que no tiene carrito cerca, wea. Sí, consigo lo aquí, pero. Marico, si llegas aquí, te voy a tener que ir a buscar en esta mierda. Sí, lo vamos a tener que ir a buscar. Tienes una entrega de armamento en camino. Ajá, y ahorita está echando plomo. A ver, para allá. El enemigo te perdió la pista, estás a salvo. Mira, agarren esa kilo ahí, saltaron una buena kilo. Yo necesito una UCI, eso. Tiene pila ahí. Ajá, ¿quién lo veía a buscar? No, pero se ha muerto de cerca ya, mira. ¿Qué llegué, marico? No, viene mandadísimo, weón. Bueno. Mira, la partida, la jugada no salió bien. No sé. Me parece. ¿Este lo compré a usted o...? No, ese lo compramos nosotros. Oh, lo cayó ahí. No, marico, esa plata la hicimos nosotros. Pues jugado, ¿oyó? Mira, jugamos a los cagados o... Bien, encontré un helicóptero. O nos ponemos a casa gente. Vamos a un contrato de... Diego, dale esa mierda, Diego. Helicóptero enemigo. Lo que pasa es que falta un minuto. Ah, mira, Diego se cogió un helicóptero. Mira, Pedro, te hacen falta placa. Toma. Tenemos gente aquí y aquí, muchachos. Aquí, aquí tenemos gente. Mira, cerca de nosotros... Los más cercanos son esos del aeropuerto. Pero, ¿sabes? Yo creo que esta partida va a terminar por Bunyan o Train. Deberíamos ir avanzando para... ...pa Train. ¿Qué opinan? Bueno, vamos al helicóptero una vez, vamos al helicóptero una vez. Ah, cómprense. Oye, no tenemos trophy, pero... Pero también podemos hacer lo que dice Diego. Espera, falta un minuto 50. Viene un carro, viene un camión, Diego, viene un camión. Dale. Vamos, Diego. Diego, dale, Diego, dale. Marico, tienen que echarle plomo. ¡Sontó, sontó! ¡Ahí el helicóptero, helicóptero! ¡Ah, te lo bajaste! ¡El helicóptero! Me pico. Me pico de bola. Bueno, nos pico, a mí me pico. Y no me perdono, me mando el bulante a una. Entraron, Diego, entraron, Diego, entraron, Diego, entraron, Diego, entraron, Diego, entraron. Marico, no sé cómo de panas. Diego, ¿tienes placa? Estoy bien. Aquí están las de jocas. Marico, no sé cómo nos dieron cuenta del helicóptero. Marico, porque yo estaba dándole al... Al fucking... Mira, nunca lo vi, fuerte. Tu equipo puede recuperarte si tiene el efectivo. Bueno, es que ahí todo guisado. Yo le estaba dando al fucking... Camión, porque... No, el camión, no, el camión. Sí, yo también le di al camión. Y le inhabilité, pero el helicóptero sí me jodió. Mira, el helicóptero, Diego, lo agarraron, el helicóptero, lo agarraron, el helicóptero. Joder, hijo de puta. Le vas a tirar el helicóptero encima de bola. ¿Lo mataron? Ah, sí, sí. A tu compañero le dieron una paliza a la que ellos también le sacaron. Toda la madre en Brackeleño. Lo mataste, Diego. Sí. Mandeada. Bul de pasazos brasileros. Eh, pero tenemos que juntar la plata pa... Vas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Juntar la plata pa... Tira, mira uno. Yo había visto uno por aquí. Ahí. Yo había visto uno por ahí. Alguien tiene balas de pila. ¿Tienes balas de pila? Ya reviso. Sí, tengo una. No, yo acabo de salir. Vámonos de aquí, muchachos. Vámonos de aquí. Echen pa'lante. Se te hace mierda. Sí, sí. Vámonos pa'lante. Estás echando plomo. Vamos pa'lante. Se comieron la mina en los hangares. Yo puse la mina en los hangares y se la comieron. Así que está atrás de nosotros. Entonces, vámonos. Tenemos gente al frente. Marico, hay una adentro. Hay una adentro en la cárcica donde tú estabas. Un brasileño, por cierto, y un noblio, mierda. ¿Dónde, dónde? O sea, que tienen. Marico, o sea, los brasileños son los que compran más. Tú ahí, tú ahí, tú ahí, por favor. Peleará por una oportunidad. Marico, no sé qué tienen. Son los que compran más hack, man. Verga, te lo juro. Sí, sí, sí. Vienen, vienen, vienen. Tienen que comprar a Viagra que jode y algunas. Tienen que comprar un medio en las entrepiernas. Tienen subiendo, te ayudo. Marico, pero ¿qué pasó con el chopo, Samuel? La cagué, marico. Le puse la bala a culminar. Tira más, tira cuatro balas, marico. O sea, me dio que hacer la más carga a cuatro, man. Y yo tumbé a uno, pero, marico. Ay, maldito. No, marico. El chopo nada más te carga cuatro balas. No, marico, es que te puse las fuerzas por delante, pero el chopo carga muy lento, marico. Este chopo mierda es demasiado lento, marico. Marico, ¿por qué no lo tenías cargado? Porque conseguí balas fulminantes, se las puse. Ah, ahí lo estabas cargando, boludo. Exactamente. ¡Vamos, huevona! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, huevona! Vamos, huevona! Gracias. Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones se están preparando para el despliegue. Soldado enemigo acercándose. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Se terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. Los invito a mi fiesta. Elige un punto de descenso para el equipo soldado. Vas acercándose a tu posición. Te recomiendo... Yo había caído, pero en el otro lado. El sitio preferido, Diego, Mariko. El boca. Mariko, te lo juro. Bueno, ya saben que se pone caliente cuando escucha este perreo. Así que pendiente. Ojo, 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 ojo. Elisare por aquí. Coño aquí. Ay, chamo, cayó el je-tío. Epa, Mariko. Iba a agarrar un arma, huevón. No puede ser. No puede ser. Pa' la esquina, pa' la esquina, Diego. ¡Qué mierda, Mariko! ¡Qué mierda! Mariko, es que venían dos... Mariko, yo como odio a estas negras, huevón, yo no puedo odiar tanto a un personaje, huevón. Mariko, es que no se... Mariko, es que no se... Siéntete libre de hacerlo. Pero es que es una... Todos con iguales, pero es que es una mamagüeva, pe. O sea, yo siempre veo un poco como andan tan rápido. No, Mariko, ni duramos cinco minutos estos años. Nada, Mariko. Es que es peor que un... Trenacimiento. Peor. Hay una pelea a punto de empezar. Prepárate para pelear. Sigues tú. Tu compañero está acabado. Teyo, te va por el... Por el... Por el... Autobús. Te viene, te viene, te viene, te viene. Está cerquita, ahí está. Bueno. Coño, no lo vuelves. Tengo alto estando. ¡Ajá! ¡Venga, salí, Mariko! Me lo llevo. No, Mariko. No, Mariko. Yo odio, odio, odio un gulag en esta mierda. Cuidate, les caen, Mariko. Cuidate, ¿cuánta plata puedes robir? ¡Caen la lupa! Joder, qué bola tenemos. Ninguno. Puedo caerle menos de ellos. No, no, qué bola. No, 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 no. Mariko, pena. Octavo. Comenzó bien. ¿Qué? Tienes para el revivía 2 No, crucé el puente y revivía Cómo revió esa verga, no entiendo una verga Voy para allá Marico, a la lupa, agárrala La lupa esa Rivieta 2 de una vez Ahora dale para la tienda A tu izquierda Para atrás, para atrás No, 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 no Marico, para la tienda Lo que está marcado es minimapa La tienda de atrás A la atrás, no jodas Marico, para atrás Ay, 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 ay Me parece que yo pensaba que los operadores tenían habilidades especiales No, en Apex ¡Nah, huevone, mojón! ¡Nah, huevone, huevone! ¡Nah, huevone! ¡Nah, huevone! Ay, coño, es que madre Marico, que... No sé usted, pero... Pero... Vamos a un renacimiento para subir el auto-steam ¡Nah, huevone! ¡Nah, huevone! ¡Nah, huevone! ¡Nah, huevone! Ya, listo Ahora sí vamos a tener oportunidad porque estamos juntos Porque por generar el cuarto jugador a veces nos toca manco ¡Nah, huevone! Marico, todos somos mancos. ¿De qué hablas? Coño, pero... Yo no sé ni como compras, ma... En este no somos... O sea, yo no sé ni como compras ¡Nah, huevone! ¡Nah, huevone! Yo estoy ya que abro... Aztomank En coger... Estados Unidos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Practica un poco mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. Coño, Pedro, ¿sabes que puedes hacerte el tutorial? Enemigo entrando en el área El tutorial... Hay un tutorial de Warzone que ahí te enseñan Lo de la tienda, todo así rapidito Dura como 5 minutos En cambio este es más fácil porque este es hecha plomo Entre comillas ¡Azó manco! ¿Y por qué azó manco, Diego? ¡Azó manco, Diego! ¡Marico! ¡Azó manco! ¡Marico! ¡Azó manco! ¡Marico! ¡Azó manco! ¡Muy bien! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Ahora vamos en serio! ¡Ya votaron! ¡Battle Royale! ¡Marco un punto de descenso para tu equipo! ¡Tú los guiarás! ¡Gastas cercanas en la posición! ¡De activo! ¡De activo! Enemigo entrando en el área ¡Bien, muchachos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Marque, marque! ¡Que tengo una machin! ¡Ay, su madre cagaste, amigo! ¡Cacha el marico y más nada! ¡Epa! ¡Tenemos gente por aquí! Sistema Trophy desplegado ¡Uy! ¡Me dieron! ¡Movimiento! ¡Tengo gente por aquí! Dale ¡Bajé a uno! ¿Cuántos son? Era un malacto cuando sumaron a la plata ¡Mate a los brasileros! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No jodas, marico! ¡Hay un francotirador al fondo! ¡Ten cuidado! ¡Pero! ¡Si! ¡Me tiene en la vida este cuadro, marico! ¡Listo! ¡Morizama! ¡Huevo, marico! ¡Cómo me costó matarlo! ¡Me quedé sin bala! ¡Hay un francotirador allá! ¡Entró uno! Me estoy poniendo placa Me estoy poniendo los hilos ¡Al fin! ¡Mate unos brasileros ahí de mierda! ¡Tu mierda, marico! ¡Tú va bien, enemigo, alí va! ¡Va, estoy recargando! ¡Eh! ¡No te de pena! ¡El movimiento! ¡Aja! ¡No te de pena! ¡Tenemos la plata, marico! ¡Vamos a comprar los corotos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Más equipo táctico aquí! ¡Ahí está mi plata! ¡Tengo algo de dinero extra aquí! ¡Voy! ¡Te faltan 200! ¡Me falta! ¡La meta es eliminar al objetivo de la recompensa! ¡Mira! ¡Me parece que puede ir cayendo gente en cualquier momento! ¡Mira, freco! ¡Tiro ahora al frente! ¡Ah, gol! ¡Le quité las placas! ¡Son dos, son dos! ¡A un ataque! ¡Ay! ¡Nos hace un ataque! ¡Racimos para allá y lo bajamos! ¡Epa! ¡Viene el helicóptero! ¡Si! ¡Le están disparando al helicóptero! ¡Se los tiraron! ¡Ah! ¡Lo están picando a la gente! ¡El enemigo del enemigo! Pero como encuentro la plata, huele. ¡Para que me plata! ¡Ah mira, ya que son生! ¡Ah! ¡Porque nos contaron algo! Vale. Mario, que necesito una caja de balas. A, no, pero mira. Coco, una caja de balas. No, no, pero llego... Llego... Cayo lejos. ¡Un rega de armamento aliada en camino! Olvida... ¡Tengo balas marica! Guts aproximándose. Zona segura reubicada. Ay, yo voy a agarrar el combo top. ¿Dónde está lo más este juego que me dar con estos juegos más raros? Mira... Ya, déjame, déjame marcar... Uy, marico, pendiente que hay un sniper. Ah, viste. Hay un sniper aquí, güey. En movimiento. Entonces vamos por la derecha. Objetivo a la vista. Vamos por la derecha entonces. Blanco avistado. Mira, que tiene balas del subfusil. ¿Me regalen? Yo tengo, toma. Aquí hay munición de calibre pequeño. Más bien necesito un subfusil en este momento. Coño, lleves una EP5 por atrás, pero... ¿Qué? ¿Por qué no me dejiste? Voy. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. ¿Dónde está el MP5? ¿Dónde está el MP5? Si quieres te deja otro MP5 aquí en el odado. Eh... Verro, Samuel, pero es que tú has mandado pelodado. Muchachos, vamos por la derecha, pelodado. Aún estás entre los 25 activos en esa zona. Voy. ¿Alguien lo necesita? La meta es eliminar a los... Dejo una EP5 aquí. Vale, gracias. Vamos muchachos, muévanse. Estoy pendiente. Los cubro, los cubro, muévanse. Yo conduciré. Ni la cae. Dale, dale, este yo, dale tú. Vamos pa'lante, coño. Ese MP5... Ese MP5 pinta bien. Ay, se buggeó. Se buggeó. No me la deja agarrar. No puede ser. No me la deja agarrar. ¿Quién la agarra, porfa? Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Blindaje aquí. Olvídate, ya la agarro. ¿La agarraste? Sí, ya la tengo. Listo. Ajá. Entonces vamos pa' arriba. Diego y Samuel y ahí tiraron el asalto. Tiraron un rodado al frente, Diego. Un rodado al frente. Mira, mira, mira. ¿Y dónde están? Los tengo, los tengo. Manco. No, la madre manco, cuero. ¿Cuánto son? ¿Cuántos son? Cuatro Caza avanzando, nueva zona segura localizada Va una granada Verga marico, pero este tipo corre, ¿no? Por aquí Marquenlo, marquenlo, que no los veo ¿Eso que se me hizo, marico? Ya lo vi, ya lo vi Coño, no, huevo, no, corre, coño, tu madre Listo No escapó Vosca, viene uno, viene uno Allá Aquí cayó Cayó aquí, cayó aquí, vamos por el frente, por el frente, muchacho Elimine otro 32 metros, 32 metros Ah, ahí está Vamos por él Estoy entrando por la derecha Es uno solo Lo tengo ¿Está matando? Ay, casi Me había quedado sin bala Aquí hay bala, por si acaso Aquí Ya yo tengo, marico, no juego nada Tengo una fiesta Deberíamos devolvernos para donde estábamos, marico, que es más el centro Volvamos, volvamos Rápido, rápido Estamos en una zona segura Prepárense para luchar Marico, ¿qué coño es? Madre, que corrió, huevo Uff, marico, corre Sí, marico, con la burda, vale Si no hubiera mañana, chaval Bueno, es que he dicho corra, estoy como una de esas negras bastardas Lo que practica la otra es negras y pues hay racismo O sea, claro, es más sabroso que si la es negra va a estar No, no, yo tenía centex y las tiré, casi todas Coño, sí, yo le doy centex a poco Objetivo detectado Bueno, Tello Hay francotiradores, y muchos Salgan de aquí, muchachos, hay que irse para el frente Pero mira, tengan cuidado que hay dos francotiradores donde estábamos Ah, ya sé por dónde podemos ir Roten por la izquierda, por el muro Por el muro, por el muro Estaría mal Sí, aquí Yo me estoy invitando a Villegas Sí, yo también Yo me voy a quedar en esta esquinita Dale, anda contigo Cubran las espaldas Ustedes ya saben que tienen Ajá, tengo uno al frente Le quité las placas No se alteren, no se alteren Esperen que vengan Hay otro, hay otro Sí, ya lo veo Claro, ya lo veo Eh, eh, eh Pedro, busca cobertura Madre, si yo van a tomar la construcción Si toman la construcción no van a joder Porque están más altos con nosotros ¿Quién podría acopar un ataque de racismo o algo? Mira, mira, mira Marico, viene gente detrás de nosotros Mejor quedémonos pegados en el muro Voy a cubrir la espalda Ahí estás aquí, ahí estás aquí Ahí estás ahí Voy a cubrir la espalda Porque la cosa está fea aquí Tenemos ustedes al frente, marico Espera que el gas se los empiece a consumir, Samuel Espera, espera Solo queda 10 Ajá, pero quedamos Quedamos pocos Quedan que hay huevones en 3 grupos Marca, Samuel No se salgan de los muros No se salgan de los muros Hasta que venga el gas Eso El gas viene Ya el gas viene Ya, eso Esperemos Marico, detrás, detrás de mí Detrás de mí Me estoy poniendo placa Cúrame Faltan Faltan Vienen 3 Marquen, marquen Quedan 4 Quedan 4 Ay, su madre, maricos Dele para la derecha Dele para la derecha todo Estoy poniendo placa Ven, está abajo Pendiente No, ven, está arriba Así que busquen, suben Suben, suben, suben Yo creo que vienen detrás Ya les marco No, marico No sé dónde están Yo creo que están arriba Porque a mí me echaron unos flomascos de arriba Pero es que somos Es que queda uno Queda uno Queda uno Somos tres contra uno Sí ¿Qué bien estoy haciendo? No, soy yo Ya me marco Está atrás Está atrás, está atrás Ah, joder Le vine, no jodas Buenas muchachos No jodas Coño, ya era hora que ganáramos algo Marico Coño, activa Por lo menos Ah, bueno, más punto que un milo Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Coordinadista y todo Bueno muchachos, yo los dejo Muy buena Muy buena Buenas partidas Muy buena Quien se queda No, muy bonita Tarde Quien se queda Más lo que Diego se queda Lo que Diego Vamos a ver cuántas bajas Espérense Para mandar al grupo Para no pasar pena Oye, mantén tres a dos más Marico Oye, yo me voy a hacer mi cena Así que lo siento Lo veo por hoy Ah, pero fue buena Vale, hablamos pues Nos vemos Te damos otra Bueno, si quieres Diego Vamos Si quieres Ah, Diego Diego abandonó Vamos a ver Bien 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 Bien